Cuando yo trabajo, hago abstracción de las emociones, hago abstracción de muchas otras cosas y me concentro en hacer el rito de pintar. Y a veces el rito comienza desde limpiar la mesa de dibujo, si es que estoy en una mesa de dibujo o cerca del caballete, el rito de buscar las herramientas, de quitar el polvo, quitar las cosas y luego poco a poco acercarse a qué es lo que quiero hacer. Y ahí en ese momento desaparecen las emociones. Son enemigas las emociones de la pintura o del pintor. Cuando se pinta emocionado, está uno concentrado en la emoción y no tan concentrado en la pintura.